4 6 6 11 17 20 21 21 23 21 22 42 26 24 25 25 26 25 Se metió Se ha metido Se ha metido Se ha metido Se ha metido Hostia, la manesa Menos mal que se ha ido a Valencia Si habla de mentir Si Se ha metido Se ha metido Se ha metido Se ha metido Gracias.